Todo, todo, toda América será testigo del choque internacional, vuelo de gigantes, Chile versus Argentina. Sábado 16 de junio, en el local Newcastle Alay, 22 horas. Por Chichichile, el mejor grupo de Antofagasta. ¡Elipse de Eduardo Salvacierra! ¡Por Argentina! Agrupación Marilín, solo primicia. ¡Elipse Marilín! ¡Sonido a sonido, éxito a éxito, hasta que se acabe la cantina! Sábado 16 de junio, en el local Newcastle Alay, 22 horas. Este choque no se volverá a repetir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video